En el simpático pueblecito de los Fruities, hoy es un gran día. En el estadio lleno a rebosar, los Fruities han dado cita para presenciar un gran partido. Pero no todos han ido al estadio. Gazpacho, ¿quieres venir a desayunar al bosque? No puedo, Kumba. Tengo que jugar al rugby. Soy la figura, no puedo fallar. Ah, yo también quiero jugar al rugby. ¿Qué dices, Pincho? ¿Pero no ve que tú pincharías la pelota a todos los del equipo? Bueno, chavalines, me voy. Que el público me espere impaciente para aplaudirme. Te deseo mucha suerte, campeón. Soy un gran campeón. Este gazpacho es único. Sabe hacer de todo, ¿verdad? Anda, Pincho, vámonos al bosque. No hay como un buen paseo por el bosque para mantenerse en forma y abrir el apetito, ¿eh, Pincho? Este es un excelente lugar para desayunar. ¿No te parece? ¡Es estupendo! ¡Qué olorcito tiene este pastel de barro! ¡Cuidado! ¡A por ellos! ¡Que no escapen a atraparlos! ¡Me haces daño! ¡Muy bien, al cornoque! ¡Métala fuerte! ¡Pobrecita niña! ¡Suéltala, ¿quieres? ¡No le hagas caso! ¡No le hagas caso! ¡Dalo, gracias, Pincho! ¡Corre! ¡Escapar! ¡Vámonos de aquí, Kumba! ¡Qué contentas estamos! ¡Ha conseguido salvarse! ¡Han huido por vuestra culpa! ¡Os voy a castigar! ¡Qué tal la rama nos está tapando el sol! ¡No! ¡Os quedaréis sin sol todo el día! ¡Así es que alimentaréis! ¡Muy bien! ¡Hay que ser duro y tremendamente inflexible, amigo mío! ¡Vamos a preparar un plan para atraparlos y vuelven! ¡Al rico polo de arcilla! ¡Prueben el caramelo de carbón! ¡Saboreen los bombones de barro! ¡Qué buenos sabrosones! ¡Ey, ey, ey, ey! ¡Ugh! ¡Oh! ¡Oh, mis pobres caramelos! ¡Oh! ¡Oh! ¡Oro-ro-ro-ro! ¡Oh! ¡Oro-ro-ro! ¡Aportar su que voy! ¡Aportar su que voy! ¡Aportar su que voy! Es Gapacho el más valiente, él es un campeón Corre como una liebre y vuela como un avión Gapacho, Gapacho, es un premio de gran valor Gapacho, Gapacho, de los cutis es el mejor Escondeos todos los bichos y no hagáis el remolón Que aquí está el gran Gapacho, os dará un cascorrón Gapacho, Gapacho, es un genio de gran valor Gapacho, Gapacho, de los cutis es el mejor Es Gapacho el más valiente y también el más genial Ha pasado por mil peligros y aventuras sin igual Gapacho, Gapacho, es un genio de gran valor Gapacho, Gapacho, de los cutis es el mejor Este es el bosque, amigo Es muy extraño que los árboles quisieran cogerte Seguro que no has imaginado todo esto, Kumba Es cierto, los árboles estaban furiosos y se movían así A este árbol de aquí le tire la piedra No les veo nada de especial a estos árboles Pues te aseguro que estos árboles son peligrosos, Mochilo Esto es carver mamí, se ha quedado tieso de hermiedos Soy el terror de los árboles malos ¿Dónde os habéis metido, Gapacho, Gumba? Seguro que están divirtiéndose en el bosque jugando al escondite Si quisiesen jugar al escondite nos habrían avisado, ¿no crees, Pincho? Sí, entonces vamos a buscarlos, no sea que vayan a perderse ¡Socorro, socorro, socorro! ¡Suéltame, gretinando, sobalaje! ¡Silencio! ¿Qué te hemos hecho para que nos tengas aquí corgado? Estamos hartos de que vengan los humanos a encender fuegos o a cortarnos Desde ahora encerraremos a todos los que pisan este bosque ¿Pero qué dice? ¡Kumbae, amiga de las plantas! Una niña tan bonita como esa no creo que sea capaz de quemar bosques ¡Anda, bellotero, suéltalos! ¡Callaos! Estarán prisioneros hasta que decidamos que hacer con ellos ¡Hasta luego, Sabalini! Muy bien, Azpacho, corre, corre y avisa a nuestros amigos ¡Ánimo, que ya falta muy poco para que salgas del bosque! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Llega puesto esta piedra aquí! ¡Venga! ¿Estás bien, Azpacho? Estoy más molido que una piña colada No te preocupes, amigo, Mochilo vendrá a nuestra ayuda ¡Bumba, Azpacho! ¿Dónde estáis? ¡Bumba, Azpacho! Nada, como si se los hubiera tragado la tierra ¡Bumba, Azpacho! ¡Silencio, cállate! ¡Oh, qué voz tan ronca tienes, Mochilo! ¿Qué te ha pasado? Yo no he hablado, no he dicho nada, Pincho ¿Entonces quién? ¡He hablado yo! Lleváis toda la noche chillando así y no hay quien pueda dormir Es que hemos perdido a unos amigos También nosotros hemos perdido las flores y nos vamos por ahí chillando como locos ¿Cómo las habéis perdido? Una helada acabó con todas las flores Y sin flores no daremos frutos Y sin frutos no vendrán los niños a corretear Y sin niños, esto estará muy triste y aburrido Como añoramos las flores ¿Os dais cuenta? El cerezo está llorando Marchaos antes, no me enfade Usted perdone, señor Manzano No es nuestro deseo molestarles Si podemos ayudarles Nada de ayudas Queremos flores, flores, flores Vámonos, Pincho, no está el horno para bollos ¿Qué horno, Mochilo? ¿Qué pasa, Gazpacho? ¡Ese árbol tan horroroso! ¡Menudo susto que me ha dado! Sí, un poco feo sí que es el pobre ¡Salid! ¡Rápido! Veremos si ahora ahorreís tanto Si todos tienen la misma cara de tonto que tú, bellotero Seguro que me reiré mucho Cumbá, Chitón, no los provoque Deja que hable yo que te engordón de la elocuencia El Consejo de Árboles tras larga de liberación Habitado la siguiente sentencia Al piño se le expulsará del bosque Al que no podrá volver jamás ¡Pobre! ¡No! ¡Calla! Si no queréis que os tapemos el sol Y a la niña, como miembro de la peligrosa raza humana La mantendremos prisionera para siempre ¡Es injusto soltarla! ¡Ella no ha hecho nada! Ya estoy harto de vosotras ¡Tapadles el sol! Sabréis lo que es feo Nosotras también estamos cansadas de que nos maltratéis ¡Nos vamos a otro bosque! Ya os podréis marchar Seguro que antes de la noche, Fer Volveréis temblando de mi relo Eso ya lo veremos ¡Vámonos, amigas! ¡Lárgate de una vez! Si no quieres que te encerremos con la niña No te preocupes Volveré con mochilo y te rescataremos Tranquilo, gazpacho Estos árboles son brutos, pero muy tontos Me libraré de ellos fácilmente ¡Vamos! ¡Largo! Seguidme, florecilla Que juntos el viaje será más divertido ¡Tú te llevarás aquí! ¡Largo! ¡Olé, olé, olé! ¡Vamos allá! ¡Olé! ¡Ayudadme, florecilla! ¡Registrá el bosque entero para encontrar a mis amigos que tienen mucho salero! ¡Y están bien bajo las piedras! ¡Eh, grandullón! Suelta inmediatamente el techo de mi casa o te doy un sopapo Bien, busquemos todo con ilusión y seguro que los encontraremos ¡He dicho! ¡He dicho, mochilo! ¿Dónde estáis? ¿Pero qué pasa hoy que todo el mundo chila? ¡Oh, mirad! ¡Tienen flores! ¡Sí, es verdad! Parece que las flores han solucionado su problema pero yo voy más perdido que el pincho ¿A dónde se habrán metido? Oye, amigo, ¿no buscarás por casualidad a un plátano y a un cato? ¿Sí? ¿Los has visto acaso? Estuvieron aquí ayer por la noche ¿Y dónde han ido? Sigue el curso de ese riachuelo y los encontrarás ¡Muchas gracias, amigo! ¡Muchas gracias! ¡Delicioso! ¡Delicioso! He hecho mucho de menos a las flores Eran tan juguetonas Unas pesadas, eso es lo que eran Seguro que vuelven Pero si no regresan este año no tendremos frutos He dicho que volverán y volverán ¡Eso espero! ¡Un incendio! ¡Un incendio! ¡Un incendio! ¡Estamos perdidos! ¡Este fuego nos transformará en cenizas! ¡Soltadme! ¡Y os ayudaré! ¡Embustero! Lo que tú quieres es que te dejemos libre para avivar más el fuego ¡No nos engañarás! ¡No seas bellotero! ¡Soy la única que puede salvaros! ¡Sí! ¡La niña tiene razón! ¡Suéltala o estamos perdidos! ¡Está bien! ¡Pero ya veréis cómo nos está engañando! Seguro que irá por gasolina para incendiar aún más el bosque ¡Eso! ¡De acuerdo! ¡No me miréis así! ¡Teníais razón! ¡Ah, no! ¡Vamos a animar a la niña! ¡Venga, dale fuerte! ¡Vamos, dale fuerte! ¡Venga, que ya casi está apagado! ¡Eh! ¡Eh, gazpacho! ¡Cumba! ¡Eh! ¡Cumba, gazpacho! ¡Estoy aquí! ¡Pincho bochilo! ¡Dame un abrazo! ¡No, de eso nada! ¡Que te conozco, millito! ¿Dónde os habíais metido? ¡Llevamos dos días buscándoos! ¿Dónde está Cumba? ¡Pobre Cumba! ¡Pobre Silla! ¿Qué le ha pasado? ¡Lo de los árboles! ¡Que era verdad! ¡Cuidado! ¡Detrás de ti! ¿Estás cansada? Espero que llueva pronto, si no, será imposible detenerlo. Y el bruto de Hermellotero la tiene encerrada y no quiere surtarla de ninguna manera. Que no la suelta y eso lo veremos muy pronto. ¡Ale, así me gusta! ¡Adelante, mis valientes! ¡Vamos allá! ¡Hey! Y al que me quite los pinchos y se ponga chuleta le voy a dar una galleta. ¡El fuego no se apaga! ¡No se apaga! ¡Escucha, niña! ¡Alejate o te quemarás también! ¡Pincho! ¡Mochilo, gazpacho! ¡Ayudadme, daos prisa! ¡Allá va! ¡Tenida, Cumba! ¡Espera, mochilo! ¡Que este no hay momento para jugar a fuego artificiales! ¡Ey, nueve! ¡Estamos salvados! ¡Bien! ¡Bien! ¿Qué os pasa? ¿No os gusta la lluvia? No es eso. Es por las flores. Se han ido. Ya no volverán. ¡Claro que volverán! Pero la estabais fastidiando. Sí, nos hemos portado mal con ellas y con vosotros. Sobre todo con la niña. Creíamos que al ser humana sería mala. Escucha, hay humanos buenos y malos. Los hay que destruyen la naturaleza y los hay que la protegen. Hemos de aprender a diferenciar o cometeremos graves injusticias. No sucederá más. Hemos aprendido la lección. Pues mira, pa' celebrando a todos otros su bulla da una sorpresa. ¡Las flores han vuelto! Si nos hacéis enfadar, volveremos con las flores del otro bosque. ¡Aferos enfadar! ¡Jamás! Y podréis jugar a lo que queráis. ¡Yay! ¡Horra! ¿Qué será tan romántica? Mi arma de poeta no se puede aguantar. Subo ya a cantar la canción de la lluvia. Nada como la lluvia Con ella te puedes bañar Beberte El agua que carga Y los charcos patear Aquí te cantan las ranas Los caracoles te salen a ver Las flores Se alegran al verte Y todos te quieren beber El agua nos refresca Y a las plantas Y a las plantas hace crecer Agua Agua Que buena es para beber No hay nada como bañarse Bajo el agua bucear Tumbarse Sobre las olas Con las manos navegar En el agua puedes patinar Saltar como un canguro Pero cuando Te quiero Está muy hirvido Y al fondo Es muy duro El agua nos refresca Y a las plantas Hace crecer Agua Agua Que buena es para beber En la vida Hay que ser ingenio y figura O como gazpacho Ser un cara dura Agua 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 Agua